Tenemos un equipo de sobrinos y amigos de mis sobrinos que han hecho este emprendimiento que es la Peña Valdés con mucha juventud, mucha guitarra, un ambiente espléndido que nos ha contagiado y bueno, nos venimos a primera fila aquí, en frente al ruedo, creo que ya para quedarnos acá definitivamente, por lo cual estamos muy contentos, mucha gente ha venido a visitarnos, sí, hemos hecho el miércoles 13, hemos hecho el cuarto Valdés TV que fue un éxito, 3.200 reses virtualmente hemos vendido y con valores que los ganados lo merecían, pero valores muy relevantes, muy buenos y que quedó muy satisfecho tanto compradores como vendedores. Bueno, el concepto nosotros ya venimos hace unos cuantos años haciendo en este vía streaming todos los remates para acercarle al empresario rural el evento porque hay poco tiempo en el rubro y muchas actividades. Entonces, nada, la confianza que nos tienen y el informe que le hacemos, ellos han participado en las ferias muy frecuentemente, tenemos una muy buena audiencia y bueno, luego dimos el paso de hacerlo en modalidad virtual los remates que hacemos más o menos trimestralmente porque somos netamente ferieros y bueno, para atender al público que le gusta vender y comprar virtualmente tenemos este segmento, este producto que es Valdés TV, pero ahí pasa todo, todo lo que pasa por Valdés pasa en Valdés TV. Ahora en la zafra tenemos más de 30 eventos que van a estar en el sitio nuestro y eso nos acerca mucho a la gente. Pensamos que va a ser una zafra de toro muy buena, no somos pretenciosos con los valores, sino que creo que hay una muy buena demanda, nosotros estamos haciendo una promoción de que la gente revise los toros y si repone con genética Valdés, o sea que rematemos nosotros, le reintegramos el costo de cada toro, de la sanidad de cada toro que lo controló. El auge de la exportación de pie no es tal, la exportación de pie hace muchos años que está, hasta hace más de 15 años, tuvo un impasse en el año 2011 y para nosotros hace poquitos días hubo algún informe de las repercusiones, pero nosotros pensamos que es un tema laudado y vino para quedarse, hay para todos, tanto para la industria como para exportación, tenemos producción para eso, tenemos que producir más aún y lógicamente es un precio, es el más alto de la cadena el ternero y la gente está, muchos de ellos se están reconvirtiendo a la cría si es que tiene las condiciones y el campo como para hacerlo. Hay dos factores que incidieron mucho, que fue una la exportación, la otra es la 481 que han enseñado al productor a recriar mejor sus terneros y la industria ha podido lograr bajar la edad de faena y aumentar la calidad de la carne faenada, así que creo que es un ganar ganar de todos.